Hola Pisces, bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina Pisces. Hoy quería ver contigo cuál es el mensaje tan importante que tiene el tarot para ti, para tus energías, para tu signo, para esa personita que conozcas de la vibra de Pisces. Pisces, vamos a ver todas las que son de edad más avanzada, viudos, solteros, casados, triángulos amorosos, ¿no? Todos los que estáis acá encontrando una respuesta, un consuelo, un consejo, una guía del tarot, siéntense acá siempre bienvenidos. Pisces, comenzaremos. Miren además, al principio ya se cayó la carta de la justicia. El mensaje más principal en el aquí y en el ahora es que acuérdate, Pisces, eres una persona justa. Acuérdate que cualquier desequilibrio, que cualquier separación, cualquier encuentro o no encuentro, cualquier alejamiento, cualquier acercamiento, te va a traer una claridad. Cualquier método que tú vivas, descubras o practicas, va a establecer reglas, normas, de poner ultimatos, únicamente de dejar fluir, es para que entres en una claridad, para que confíes en el cosmos, para que confíes en ti, para que sigas confiando en Dios, en el universo. Para que oras, para que pides, si no estás dispuesto a confiar en Dios, para esas personitas que no confían. Aquí es algo importante que el tarot quiere decir, el sentido de vivir, como lo defines. ¿Qué significa para ti sentir, vivir, amar, desprechar? Fuerza de voluntad, misión, karma. ¿Qué es fuerza? ¿Qué es fortaleza? ¿Qué es tu espíritu? ¿Qué es la calma? Hazte preguntas sobre preguntas. Aquí estamos viendo un Pisces que le llega a la justicia. El tarot quiere decir, Pisces, no temas mal alguno. Tú eres capaz de comprometerte contigo. Tú eres capaz de equilibrarte. Tú eres capaz de entender, de aprovechar. Tú eres capaz de cuidar. Tú eres Pisces. Tú eres esa vibración que no siempre lo tiene fácil. Sobre todo los solteros. Sobre todo los viudos. Sobre todo la edad más avanzada. Los que viven en desamores. Los que están influenciados por terceras personas. Los que están en desconocación con sus parejas, con sus seres amados. Los que no están en una onda energéticamente, pues, como reconocida. Lo sé. Lo entiendo. Lo conozco. Pero aquí es importante, Pisces, que te acuerdes. No te discrimines. No permites que nadie te discrimine. Permite que tengas la claridad. Que tengas tu misión en mente. Que tus pensamientos tóxicos que se vayan. Si tú eres el rey, la reina de tu ser. Si tú puedes dominar tus pensamientos y tu mente. ¿Vale? Y la vas a poder ordenar. O la puedes ordenar. Vas a ver cómo las cosas se van a calmar. No te vas a dejar sacar de onda. Los que están en una relación de pareja. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiere tu pareja? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la fortaleza? Aquí. ¿Lo vives? ¿Lo ves? ¿Lo sientes? Aprovechalo. Aquí se dan caminos nuevos. Aquí se da una majestría. Aquí un destino se está cumpliendo. Un destino se va a estar cumpliendo. Aquí son importantes los detalles que tú tengas contigo. Los detalles que la gente tenga contigo. Los detalles que tengas con la vida. Los detalles que la vida tenga contigo. Fíjate en los detalles. Pisces. Un Virgo. Un Tauro. Un Capricornio. Un Acuario. Un Géminis. Y un Pisces. Y un Scorpio. Quieren platicar aquí. Wow. Fíjate en los detalles, Pisces. Porque algo justo. Algo divino. Está creciendo. O querer crecer. A través de tus pensamientos. A través de tus actos. A través de tu latido del corazón. Porque estás en una onda de claridad. En una misión de encontrar el sentido de vivir. Wow. Y de recibir. Pisces. Qué gran lectura. Un corazón para todos ustedes. Pisces. Te doy un gran corazón. Un abrazo. Gracias por tu suscripción. Por tu like. Por tu comentario. Que eres un gran apoyo para esas personas que también quieren compartirse en mis comentarios. Siéntete siempre bienvenido y bien recibido acá mis lecturas. Con mucho gusto. Con mucho amor. Yo siempre te responderé. Siéntete bienvenido en mis chats en vivo a partir de noviembre. Y en mis lecturas privadas. Que cuando guste escríbeme a través del whatsapp. Pisces. Un gran beso. Descubre la majestría. Y vive la majestría en el aquí y en el ahora. Que habita dentro de ti. Las cosas son justas. Y van a ser justas. Un beso. Y nos vemos Pisces. Dale el color a la vida que tanto deseas. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.